Buen día, en esta ocasión les voy a enseñar cómo pueden subir un video a Google Drive luego obtener el link del video, copiarlo al archivo de Word y luego convertirlo a PDF para así poderlo subir a la plataforma de Edubox En primer lugar tenemos que tener el video listo en la computadora en este caso yo tengo un video de prueba luego abro el explorador de Google Chrome me voy a la parte derecha superior en donde tengo Google Apps le doy clic y luego busco donde dice Drive una vez que se abre el Drive puedo hacerlo más pequeño, lo puedo minimizar para poder arrastrar el video al Google Drive en este caso está cargando el video y como dura menos de un minuto se sube rápido una vez que ya tenemos el video en Google Drive le damos clic para poder obtener el enlace entonces le damos clic derecho y nos vamos a la parte donde dice obtener enlace una vez que estamos aquí, aquí nos dice una información que debemos de cambiar el modo si ya está en restringido o en cualquier persona con el enlace si usted lo deja en restringido yo no lo puedo ver entonces usted debe darle clic y luego cambiar a cualquier persona con el enlace ahora listo, vamos a copiar el enlace enlace copiado y le damos hecho una vez que ya tengo el enlace entonces me voy a abrir un archivo de Word y puede escribir el nombre del estudiante el grado la sección y luego pegar el link le doy clic derecho y le doy opciones de pegado y lo pego en este caso si quiero que se muestre como un link entonces le doy enter ahora una vez que ya tenemos el link en el Word entonces lo voy a guardar y en este caso lo voy a exportar a PDF escribo el nombre por ejemplo examen práctico y lo guardo en donde usted desee en este caso yo lo voy a guardar en el escritorio espero que cargue y se abre automáticamente y aquí ya tengo el link entonces yo al ver el archivo yo le voy a poder dar clic a este link y voy a poder ver el video que me están enviando lo voy a cerrar y en el escritorio debo de tener el archivo que acabo de guardar este archivo usted lo va a poder subir a la plataforma de Edubox esto fue todo que Dios le bendiga lo voy a hacer y e lo voy a hacer Gracias.